Ser voluntario es una experiencia maravillosa y gratificante que brinda a las personas la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo mientras se crece personalmente. El espíritu altruista y la dedicación desinteresada pueden transformar vidas tanto para aquellos que reciben ayuda como para quienes brindan su tiempo y esfuerzo. Los voluntarios de nuestros hospitales son una pieza importantísima para nuestro trabajo. Curar al enfermo es nuestro propósito y junto al refuerzo del valor humano por excelencia, del espíritu generoso, noble y humanitario que lleva a cabo el voluntario por el simple hecho ya de serlo, la estancia de los pacientes entre nosotros es sin lugar a duda más gratificante. Acompañar en la soledad, escuchar al afligido, generar optimismo y bienestar emocional, en definitiva acompañar con la presencia desde el sentimiento sincero de querer ayudar hace del voluntario un elemento esencial. Gracias, muchas gracias. Para el Hospital Universitario General de Villalba es importante tener equipos de voluntariados que nos ayuden con nuestros pacientes en su soledad durante el proceso hospitalario ya que muchas veces ellos no tienen familia y ellos son los que les acompañan pues en sus actividades más comunes como son el entretenimiento, en darles conversación, en acompañarles a pasear por el hospital. En casi todos los casos el voluntariado asiste a pacientes que no tienen familia. Pues nuestros pacientes cuando les informamos del servicio que tenemos en nuestros hospitales de acompañamiento y de voluntariado de personas que además lo hacen con mucha calidad y con mucha calidez en este acompañamiento, pues cuando no lo han tenido nunca y de repente en un hospital tienen a esas personas que se acercan a ellos pues para compartir con ellos el tiempo hospitalario, una vez que ya lo conocen, nos lo vuelven a pedir, nos vuelven a pedir que suba al voluntario, en algunas ocasiones se hacen casi parte de la familia, les ayudan fuera del hospital a hacer trámites que ellos solos no pueden. Bueno, pues son personas de verdad que ayudan muchísimo al acompañamiento de los pacientes fuera y dentro del hospital. Llevamos realizando nuestra labor desde el 2017 y actualmente coordinó un grupo de 22 voluntarios de nadie solo que dedican como mínimo dos horas semanales a esta labor, aunque hay personas que dedican muchas horas más, no solo las dos. Acompañamos a las personas enfermas en diálisis, aquellas que están ingresadas en planta y a sus familiares o acompañantes, ya que hay veces que ellos lo necesitan más que el propio paciente. Y también acompañamos a personas que tienen que realizarse alguna prueba médica y no pueden ir solos. ¿Dónde puedes vernos? Pues en el hospital todos los días, por la mañana y por la tarde, de lunes a domingo. ¿Y qué hacemos? Pues es muy fácil. Lo primero es escuchar y charlar, sonreír, a veces jugamos a un juego o leemos o... Es decir, compartimos nuestro tiempo con ellos. Las horas en el hospital pasan muy despacio para los pacientes, independientemente de su edad, y a menudo sienten soledad. Setirse acompañado ayuda a mantener la mente ocupada y eso es fundamental para evitar pensamientos negativos, como el estrés o ansiedad cuando nos sentimos vulnerables. Y nunca somos tan vulnerables como cuando estamos enfermos. Cuando entramos al hospital a hacer el voluntariado podemos no tener ganas, pero es que salimos plenos. El voluntariado es... es increíble. Porque dar un poco de tu tiempo, un poquito de tu tiempo, puede hacer a las personas mucho más felices, sobre todo aquellas que lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!